Largas colas se hicieron notar en las inmediaciones del Banco de la Nación, en Tarapoto, en horas de la mañana. Cientos de ciudadanos aguardaban para hacer sus operaciones y trámites. Entre 400 o 500 personas, entre mujeres, con niños, ancianos y ciudadanos, estuvieron pugnando poder ingresar a la entidad financiera. Inmensas colas interminables, continuan hoy viernes el fin de semana. ¿Les van a pagar? No, pero estamos tirando. Ah, para sacar la tarjeta. Ah, ya, muy bien, correcto. ¿Se van a sacar su tarjeta obligado por el trabajo para que les puedan pagar? Sí. Hola señora, ¿cómo están? ¿De dónde han venido ustedes? De Rumizapa. ¿Desde Rumizapa? ¿Obligado que saquen su tarjeta? Sí, que deseamos, nos han dicho. Pero tienes la obligación, ¿no? Sí. Muy bien señora, esta es la cola que presenta a esta hora. Está empezando ya al banco para realizar el retiro de sus tarjetas. Previamente, de haber realizado el trámite en las instalaciones del colegio Jara. Cuéntanos, ¿estas colas es necesaria para sacar la tarjeta? Lo que pasa es que son usuarios del programa Juntos. Hemos afiliado aquí a nivel de la banda de Xelcayo un promedio casi de 1.500 usuarios. Ya. Y para evitar el congestionamiento en sus procesos de pago, estamos haciendo una pequeña campaña para que todas ellas puedan tener su tarjeta, ¿no? Ajá. Bueno, hay muchos que han venido con sus pequeños, han venido... Sí. ¿Es un sacrificio en todo caso? No digamos sacrificio, lo que pasa es que son mamás que no tienen con quién dejar a sus bebés. Ya. Ya son muchas de ellas, nosotros siempre decimos que vengan sin bebés, sin niños, pero son mamás que no tienen con quién dejar a sus niños. ¿Se ha determinado el colegio Jara para hacer la inscripción previamente a este? Claro, hacemos una inscripción previa y aquí pasamos a hacer una pequeña cola para poder el banco ya entregar la tarjeta, ¿no? O sea, el día de hoy tenemos pensado hacer siquiera unas 450 o 500 entregas de tarjeta a los usuarios, ¿no? De público abarrotados aquí para realizar. Bueno, señora, ¿desde dónde viene usted? Buenos días, ¿desde dónde viene? ¿De estar a foto o no más? Está guante suyo. Está guante suyo. ¿Vas a sacar tu tarjeta? Sí. Ahí está. Gran cantidad de público para poder obtener la tarjeta. Dicen que a libre disposición deben ellos adquirir sus tarjetas, ¿no? No se les ha olvidado, sino que es voluntario del programa Juntos.